El otro día me puse a revisar lo que eran torneos japoneses Y me da la gana a veces de revisar lo que pasa allá en OSG Para saber que pasará acá Si, porque chicos, se nos ha pasado que por ejemplo El Borninavis, cuando llego a OSG Lo empezamos a copiar de allá Si, empezamos a copiar la receta Borninavis Con Phantom Knight desde allá Lo mismo pasa con la mayoría de los masos Chadol, si hubieran estado los trenes Hubiéramos copiado el Chadol con trenes Necros, Satella Etcétera, 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 etcétera La única diferencia es que ellos están Un formato adelante Entonces lo que ellos juegan ahora No es más probable que nosotros empecemos a jugar Así que les vamos a hablar hoy día De lo que es el meta japonés El meta de OSG Para que ustedes estén instruidos De lo que es, lo que vendrá Y lo que será el metajuego de TSG Así que, empecemos con el video Antes de empezar con los masos Vamos a recalcar lo siguiente Que el meta de TSG Nunca va a ser igual actualmente A lo de lo que es OSG ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros tenemos Mazos exclusivos Cosmo Que actualmente allá no está Pero aquí sí Y el nuevo mazo Spiral Que lo más probable que se llame Que es el mazo nuevo TSG Que se va a abrir A nuestras puertas Además de los subterros Que es otro mazo Que va a estar Así que chicos No piensen que va a ser 100% igual allá Puede haber cambios Así que empecemos Con los mazos Vamos a partir con los mazos Y vamos a ir desde Peor mazo A mejor mazo Al menos a mi impresión Chicos Sé que ustedes pueden tener Opiniones distintas Pero les voy a dar Mi opinión en este video El primer mazo Que está allá Que es de los top tier De los 5 top tier Que tenemos allá Es Borning Abyss Porque Borning Abyss Es un mazo Que yo talogo Como el peor meta Que está allá Porque es un mazo Que no está tan tocado Tenemos Dante a uno Eso es un golpe duro Para Borning Abyss Tenemos Scar a uno No es un golpe tan fuerte Pero influye un poco La turga de a uno Lo sabemos Pero que sucede Tenemos Grab, Seer Beatriz aún Por eso el mazo No deja ser metal Que Dante esté a uno Y lo que pasa Es que es un mazo Que tiene poco ataque Es un mazo Que tiene muy poco ataque Metalfus Te puede bajar Monstros fuertes Blue Ice Ni hablar Es el mazo Con monstruos más fuertes Más fácil de bajar Didi tiene unos combos Y monstruos Que te controlan básicamente Y ABC Union Ni hablar su combo turno uno Es brutal Entonces Borning Abyss Sigue estando allá Porque la Cherry Es una carta que puede jugar En realidad creo que se juega ya Y más de hablar O sea es un mazo rápido Es un mazo que turno uno Te deja a la Beatriz Y era Pero es de los peores Que están allá Pero no deja estar Entre los 5 top tiers El siguiente Del cual vamos a mencionar Es Blue Ice Y chicos lo sé Yo creo que me van a condenar Muchos Me van a odiar Los fans de Kaiba Pero yo siento que no es Muy bueno Que digamos el mazo Blue Ice No me malinterpreten El mazo es brutal Pero comparado a estos 5 mazos Es el cuarto Es el cuarto Porque es un mazo que tiene monstruos fuertes Es un mazo que tiene grandes camiones Tiene monstruos de 3000 de ataque Pero hay un problema Todos estos mazos tienen una coincidencia Es que pueden limpiar campos fáciles Y la única La única carta que te ayuda A proteger tus dragones Es Ghost Pearl Revival Es una carta 3 Que no siempre está No siempre está Tienes que robarla Y tiene que estar en el cementerio Pero más allá de eso El mazo te lo pueden sacar Muy muy fácil Con un field cleaner O unos field cleaner Listo Va Vámonos a jugar No puede partir Y estos dos mazos Metal Force Y ABC Junior Se benefician de partir el duelo Chicos Es un mazo fuerte Es un mazo fuerte Sí, es brutalidad pura Pero la brutalidad Nos supera a veces al control A veces sí A veces no Por eso Blue Isle La catalogo como A la par con Born Nights El siguiente mazo chicos Es DDD El mazo que usa nuestro Kaiba Hipster De lo que es nuestra serie Arc B Nadie esperaba que este mazo Fuera meta Pero Hay algo que recaltar El structure deck De los DDD Está ya libre Disponible Todo lo pueden comprar Y tiene una carta muy buena El tuner nivel 1 Creo que está mostrando Es acá mismo Es Estúpidamente bueno Es muy bueno Yo digo que es uno De los mejores tuners Que puede haber llegado Para ese mazo Hace muchas jugadas Hay veces que te tiran Los Dos Dos Claire Wind Synchro Dragon ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De un tuner Excelente Te deja lo que es el Este Synchro nivel 8 De los DDD Y esta fusión También con lo que es La magia que funciona Brutal Tienen lo que es Pot of Cupidity O Pot of Desire Como se llama acá Que es una carta también Tremenda Para ese mazo Tremenda Y al final del video Vamos a hablar de esta carta Es tremenda Te da dos cartas Chicos DDD Es un mazo Que no muchos esperan Y yo creo que cuando Ya la estructura aquí También va a dar que hablar Porque es un mazo Bueno Es un mazo Bueno Y luego pasamos con Los últimos mazos No puedo clasificar Cuál es mejor o peor Porque ambos yo quiero Que son de los mejores Tenemos a Metal Foose Por un lado Y tenemos a lo que es ABC Union Por el otro Partiendo con el mazo Péndulo del formato Metal Foose Es algo Que escapa de mi mente Como jugador péndulo Escapa de mi mente Es un mazo Versátil Que se puede combinar Con muchas cartas Cyberstain Bumbunco con Kirin El Blackwing Tuner De nivel 5 Para hacer Ultimaya Tenemos también Lo que es Monolito y Scout Para poder jugar Cyber Dragon Infinity Si estuvieran los Performapals libres Con Performapals Con Ariadna Chicos Muchas combinaciones Mucha versatilidad Yo quiero Yo quiero pensar Y yo sé Que este mazo Es fuertísimo Es fuertísimo Tiene muchas jugadas Muchos combos Yo creo que Da mucho que hablar Da mucho que avide Y si quieren saber Más del mazo Aquí tienen un video De mi compañero De mi compañero Cajalocas Yu-Gi-Oh Y aquí tienen El video del canal Ahí Hecho por Cowboy Ahí con Draco Slayer Y ahí con caja Amigos Caja amigos Que nadie la pescaba Hasta que llegó Este engine Y por el otro lado Tenemos el otro mazo El que se basa en Turbo spameo Por así decirlo Es ABC Union ABC Union es un mazo Chetadísimo Chetadísimo Es estúpido Tiene tantos combos Tiene tantas jugadas Escapa de tu mente La cantidad de jugadas Tienes los gadgets Tienes los soldiers Tienes las transmodified Tienes el campo El campo Tienes jugadas Con el ABC Tienes este pollo Que no entiendo Pero este pollo Que puede jugar Chicos La cantidad de jugadas Es infinita La cantidad de combos Es increíble Yo digo chicos Que Por poquito le gana Lo que es el Metal Force A mi parece Por poquito Pero es uno de los Mejores mazos Y estamos hablando De un mazo Que no necesariamente Se hace con tres estructuras Porque te compras Las tres estructuras Y consigues el engine El core del mazo Pero te faltan Los soldiers Que son secrets Te faltan Las strong modifed Que son secrets Te faltan Los silver Y el golden gadget Que no sabemos Que reza son Estamos hablando De algo Brutal Que te deja Una fusión Cabrona Y un cyber Y si te van a tirar A dar Desfusionamos Ponemos tres Y hacemos efecto En el cementerio Porque el A El B Y el C Hacen efecto En el cementerio Y sin más que más Chicos Hasta aquí El video Así que El meta O C G El meta O C G Es raro Es complicado Es brígido Es brutal Ahí tienen la pluma Así que los mazos De TK Son Del día a día Así que bueno Chicos Hasta aquí El video Les voy a mandar Saludos A todos los CDC De la página Yugi Illuminate A todos los Integrantes De lo que es El grupo De Network of Darkness De Yudio Catch De Master of Wars Y también Un saludo A toda la gente Que me sigue Es decir Chicos No sé Cómo hacen Que este canal Crezca cada vez Cada vez más Yo estoy Completamente Agresivo En serio Chicos El crecimiento Del canal Es abismal Chicos Yo estoy Totalmente Agresivo Con ustedes De corazón Y gracias Por hacer Que este proyecto Que no pensé Que llegara A este punto Crezca 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 Yo les mando Muchos saludos Mucha fuerza Muchos abrazos Y hasta aquí El video Recuerden Comenten y suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Las redes sociales Van a salir En la outro Eso ha sido todo Adiós Yo les mando Y Gracias por ver el video.